Para la elaboración de nuestro producto debemos empezar con la recolección de materia prima. Como primer paso la captura es saltamontes. Para esto se debe ser rápido y cuidadoso, ya que son difíciles de atrapar. Este insecto es rico en proteína, puesto que por cada 100 gramos se aporta 20% de proteína. A la par de esta, se debe adquirir la demás materia prima asegurándose de que cumpla con las características necesarias para su consumo. Para asegurarnos de la limpieza de nuestro producto, el responsable debe lavarse las manos de una manera muy cuidadosa y sistemática, cuidando lavar desde los pliegues de los dedos llegando hasta el área de los codos, durante 3 minutos con agua jabonosa. Para su enjuagado se debe colocar las manos verticalmente y utilizar abundantemente agua. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La vestimenta de trabajo debe ser de una bata, cofia y cubrebocas. Para el área de trabajo debemos elegir una superficie plana y estable, de preferencia acero inoxidable, a la cual debemos limpiar completamente para que no se contaminen los ingredientes. Esto se puede hacer con alcohol y una jerga como se muestra en el video. La selección de materia prima se debe hacer de acuerdo al manual de calidad. Tenemos la descripción debajo de los parámetros con los que debe cumplir cada materia prima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Para el pesado de los ingredientes se debe utilizar una báscula para determinar los pesos exactos de cada ingrediente. Para ello se debe prender la báscula, asegurarse de que marque cero, posteriormente seleccionar el recipiente donde se va a hacer el pesado, colocarlo en el platillo y tararlo. Con esto se logra guardar el peso del recipiente y obtener solo el peso del ingrediente deseado. ¡Gracias! 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 Para medir el agua utilizada es necesario utilizar un recipiente graduado. Nosotros utilizamos una probeta la cual se coloca en una superficie plana y verte en el agua hasta llegar a su punto deseado. La soya es uno de los ingredientes principales de nuestro producto, además es muy benéfica ya que contiene una gran cantidad de fibra y proteína. Para su preparación es necesario elegir una cacerola y agregar un litro de agua antes medida y junto con el laurel llevarla hasta su punto de ebullición. Posteriormente se debe colar el producto y retirar el laurel. Además se debe dejar a temperatura ambiente. Mientras en una licuadora se introduce la cebolla, el ajo y la sal previamente pesados y se licuan hasta tener una mezcla completamente homogénea. Después de 10 minutos se agrega licuado a la soya y se mezcla. Para la preparación del adobo se debe lavar los chiles perfectamente. En una cacerola se pone a hervir el agua y se introduce en los chiles durante 10 minutos. Posteriormente se cuelan para poder quitar las semillas y venas. Posteriormente se cuelan para poder quitar las semillas y venas. Una vez listos los chiles se introducen a la licuadora junto con la sal, ajo, cebolla, orégano y pimienta. Se licuan hasta tener una mezcla homogénea. Posteriormente se cuelan para poder quitar las semillas y venas. El siguiente paso es necesario un tamiz además del bose con los cuales se realiza el colado del chile. Y el adobo está listo para pasar a la siguiente etapa. Para la preparación de los altamontes es necesaria su limpieza. Por lo tanto se ponen en un recipiente con agua a la cual se le agregan 3 gotas de cloro y se sumercen los altamontes. Se dejan reposar por 3 minutos. Se le retiran del agua con un tamiz. Posteriormente se tuestan en una cazuela hasta estar completamente tostados. Esto se puede identificar por su coloración rojiza. Pues además de que puedes identificarlo porque está cogiente. ¡Gracias! 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 Después se pasan a la licuadora y se lleva hasta su total pulverización. Para finalizar el producto se mezcla perfectamente la soya, el adobo y los altamontes triturados. Se tenía una mezcla homogénea en el bose. Una vez hecho esto el chorizo estará terminado. Vamos a pasar a la licuadora y se trovar a la licuadora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video